MIS MUNDO NICARAGUA 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 Buenos días, amigos lectores. Tenemos la agradable visita de María Esther Corté quien recientemente fue elegida la noche del sábado como MIS MUNDO NICARAGUA Bienvenida a María Esther aquí al nuevo diario ¿Qué se siente María Esther? ¿Ser MIS MUNDO NICARAGUA? ¿Cuál es tu experiencia? Mucha emoción, súper contenta con la decisión final del jurado pero ahora con un gran compromiso con toda mi población, con toda la ciudadanía nicaragüense tengo que representar muy bien a Nicaragua en el extranjero, tengo un año para mi preparación y estamos haciendo los planes para lograr tener lo mejor para el día que tengamos que venir ¿Cuál va a ser tu base? ¿Tu preparación para este MIS MUNDO es el próximo año en septiembre? Londres Bueno, mi preparación básicamente tiene que ser una preparación integral de condición física, entrenamiento muy buena salud, comer muy sano leer mucho acerca del país que voy a viajar y principalmente acerca de mi país y la situación actual del mundo yo creo que estar leyendo siempre el periódico te mantiene muy informada de lo que está sucediendo día a día básicamente seguir trabajando con organizaciones sociales que nos brindaron apoyo y básicamente sería eso Este, contanos, ¿estás soltera? Estoy soltera por el momento estoy bien enfocada en lo que es el trabajo social y trabajando con MIS MUNDO yo creo que para este concurso y para todos los concursos uno tiene que estar muy enfocado en lo que es, así que por el momento estoy soltera te lo contanos para esos muchachos también solteros ¿cuál es tu prototipo de hombre? Me gusta una persona superior a mí en todos los sentidos una persona más inteligente más comprometida con mayor visión de la vida porque como soy una persona un poco más competitiva entonces me gusta siempre tener a alguien superior a mí para poder alcanzar y seguir siempre mi continuo crecimiento ¿Coleccionas algo? Sí, colecciono series de criminología ahí es mi fuerte libros de psicología si alguien está interesado en mandarme algún obsequio ya saben por dónde ir no quiero chocolate Contame, mira ¿vos sabes que los concursos de belleza son muy criticados? ¿Qué les dirías a esas personas que critican los concursos de belleza y vos qué es lo que sentiste ahora con esta experiencia? Mira, yo le digo a la población que no critiquen a sus MIS sus MIS básicamente es una representación ¿Cómo quieren que en un país vecino nos ganemos el respeto si ni siquiera nosotros mismos nos estamos sintiendo ese amor? que básicamente nosotros somos la representación de un país los concursos de belleza son mujeres con muy buena preparación nosotros tenemos que estar siempre frente a un escenario y con mucha presión y entonces yo creo que sí se merecen el respeto de toda la población Bueno, gracias Maristela deseamos lo mejor y esperamos aquí esa corona de MIS MUNDO Dios primero la traemos de regreso gracias 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 gracias